¡Suscríbete al canal! Aquí, en el huel de refugio que tenemos en la montaña, más bien en el bosque, vamos a comenzar una nueva aventura. En estos tres árboles que tenemos aquí, vamos a poner unos postes y vamos a hacer una cama en la que dormir. Y la vamos a hacer con altura, para estar en los lados de suelo. Vamos a recoger madera y ponernos a la hora. ¡Vamos allá! Vamos a coger un palo para las medidas. Esperemos el más largo. Una, dos, tres. Vamos. Tenemos aquí madera ya recogida. Esta madera es bastante seca y, por lo tanto, con la sierra es corta muy bien, ya que la madera seca es ideal para la sierra. Y la verde es mucho mejor para un hacho. O hacha, como lo queréis llamar. Bueno, creo que aquí es una buena altura. La verdad es que le damos altura a todo lo que hacemos. Miren, son los refugios. Refugios. Necesitamos mucha menos altura para pasar de salida. Vale, vamos a ver. Ahí está la altura, más o menos. Aquí está estupendo. Nos faltan dos pulmones. Este que es, digamos que el traveseño principal, nosotros los atamos por la parte de abajo, ya que los demás van a quedar luego por encima. Ya lo tenemos en triángulo. Ahora vamos a poner todos los traveseños a esta marcha. Y atar los dos. Y atar los dos. Y atar los dos. Y atar los dos. Y además van a ir a la misma altura. Ahora vamos a hacer una cosa. Vamos a poner un poste por encima y otro por encima, amarrando a esta marcha para que quede todo sujeto. O sea que necesitamos nada más que dos postes de travesaños por encima. Vamos a quedar. Podemos. A esta parte no, porque queda aquí un hueco. Aquí. Lo tenemos por aquí. Y si le damos otra vuelta, mirad, voy a medir, y el próximo que ponga lo amarro junto a este, para no tener que amarrar uno y luego al otro, y aprovechamos un amarre para los dos. Bueno, seguidme, vamos a verlo desde esta parte de abajo. Bueno, pues aquí lo tenemos. Ya podemos incluso sentarnos y echarnos, pero vamos a hacerle un treme. Vamos a ponerle, tenemos aquí al lado, siguiendo del bosque, un montón de lecho. Vamos a cogerlo. Bueno, vamos a poner el último tramo. Bueno, pues aquí lo tenemos. ¿Qué vamos a hacer? Pues a probarlo. Vamos allá. Venga. Pues aquí estamos. Tenemos parecido. Bueno, pues ahora tenemos que disfrutar de él, usarlo para descansar un poco y seguir continuando. tenemos que disfrutar de él. Ya, ya está. Ya está. Ya está. ¡Gracias!